El día de hoy nos encontramos en paro los alumnos de medicina, enfermería y química clínica debido a la problemática que sucede. Bueno, nuestras compañías han sufrido acoso por parte del señalado y también una de nuestras docentes. Pedimos la restitución de nuestras docentes que nos han expulsado y también pedimos aclaración sobre nuestras policiaturas y lo que nos esperamos a la universidad. Y en base a ello pedimos que nos parezca y nos gasta.